Cuando se te descompone el carro Jefe, ahí no se puede estacionar No me estoy estacionando, güey Cuando te emocionas de más Los vendedores de sandías La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen El centro de Monterrey Cosas que solo pasan en el centro de Monterrey Cuando te atoras en la alcantarilla ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Antonio ¿Antonio? ¿Y cómo llegaste ahí? Pues me estoy por el lado del río Pero estamos de hecho aquí abajo Y ahora no pude regresar Cuando hay prioridades Los ciclistas en mi país Ojalá a tu familia nunca le toque acercarse con alguien como tú No se nota Cuando tienes un rayón Ay, qué limpio tienes tu carro Sí, pues procuro Traerlo limpio siempre Qué bueno Oye, ¿y esto de qué? ¿Este rayón? ¿Cuál? Cuando estás haciendo del 2 Cuando te mandan por hielos Cuando te mandan por hielos Cuando hay noche de pelis Noche de pelis Tu compa ligando Tu compa ligando Te encuentras a Batman Cuando te la aplican Cuando te enojas con la selección Diciendo que esta selección No sirve de nada Dicen Vamos por el Jimmy Lozano Jimmy Lozano es un pendejo Tienen que ir por los directivos ¿Me entiendes? Por los directivos del fútbol mexicano Cuando hace Chazam tu papá Los clientes graciositos Disculpen ¿Ya están listos para ordenar? Sí, sí, sí ¿Qué sería? Yo le voy a poner un gobernador Pero que no sea corrupto Ok, un gobernador Ah, no, sí, sí Sí, un gobernador Los tacos de mi mamá Mi mamá bien aferrada A terminarse todas las toties Cuando haces botana Si no es ceviche, verga La nueva pizza Cuando te piden una foto Cuando van por ti a la peda Ahorita vine aquí a rescatarlos Que están hasta la madre de ayer Es que digo que me invitaron Un ching*** Les cayó Cuando te quedas dormido Cuando estás ocupado Caballero, buenas tardes Buenos días, buenas tardes ¿O qué hora son? No, son buenos días todavía Para ganarse un reloj inteligente T500 Plus Me podría contestar correctamente ¿Cuántos nueves hay Del 1 al 100? Estoy ocupado, amigo Ok, perdón ¿Lo esperamos o no? ¿Quiere participar? Ok, gracias Cuando se acaba la fiesta Cuando te invitan al cine Regresando de la que ella Siempre me aplica Ya pagué yo los boletos ¿No te gustaría a ti pagar Las palomitas? Es que se me acabó el efectivo Nada más yo lo pagaba Pero Es que solo traigo Relish en mi bolsa La verdad no traje mi cartera Me cheque tú No vas a pagar Eso creí Pero como me encontré Tu cartera en el coche Venga, aprovechando Cuando se te olvida grabar Hallazgos nocturnos En tu galería Que te llenan De nostalgia Tal vez era un día especial Rodeado de amigos O familia O simplemente disfrutabas solo Cuando te esconden Cuando quieres ayudar Cuando hay fiesta en la casa Paz y tranquilidad Consejo del día ¿Tú sabes por qué El azúcar se tiene que agitar Cuando está cerrada? Porque si la agitas Cuando está abierto Cuando tienes prisa Hola, quiero corte Hola, buenos días ¿Tienes cita? No, pero tengo prisa Oh, ¿tienes prisa? No sabes que tienes prisa Pásale por este lado Cuando te encuentras al furcio Cuando hace frío Tu primer día en el gym ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Tus compas en la peda Inventa, Román Inventa Aquel tipo tenía algo especial Te hipnotizaba con cada acción Con cada toque Con cada pase Dicen que Riquelme Con una mirada Era capaz El proyecto X Cuando el sueño se hace realidad Cuando el sueño se hace realidad Cuando se toman tu licuado ¿Por qué te acabaste mi licuado? ¿Por qué te acabaste mi licuado? ¿Quieres que te mate? A ver Es que se acabó mi licuado ¿Para qué le das? No, no se lo di Se lo comió Lo voy a demandar No me lo comien No, es que esto ya es abuso de autoridad Final inesperado Davo, la gente quiere ver la segunda parte, mijo A ver, mijo Sácate el pelo, mijo Vámonos, Riqui, mijo Ey, espérate, espérate 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 ¿Cómo fue el mecánico? Ok, escóndetelo, escóndetelo Escóndetelo, escóndetelo Ey, dile que no son extensiones Mira, así nomás, mira Vámonos Cuando te sale algo en la ensalada Me estaba comiendo mi ensalada Cuando de repente me salió Pozolito Tu compa el Simi Cuando vas a ver a Luis R La Dua Lipa de mi país ¿Podemos escuchar la radio, por favor? Gracias Razona Espero no les haya gustado mucho este video Comenten aquí abajo Cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden seguirnos en Spotify Aquí se los dejamos huevo Ponles aquí la imagen Aquí, miren Ahí está el canal Para que nos sigan, raza En Spotify Y como ya saben Pórtense bien y bye Bye